vamos a hablar del controvertido tema de la oralita con amianto probar que no te falten ni las patatas menuda chapuza y es imposible guardar la distancia de seguridad ese sexto sentido se termina cultivando 36 mil 500 seguras de habitabilidad al año muy buenas arquitectos clientes y demás personas con corazón la oralita un tema muy controvertido hago miles de visitas y en prácticamente la mitad de ellas siempre termino viendo en el mismo edificio donde estoy visitando o en las inmediaciones porque siempre me tengo que subir en azoteas o tengo que salir al exterior a examinar algún elemento termino mirando que todavía todo está plagado de oralita es decir el elemento altamente tóxico fibrocemento con amianto todavía sigue campando a sus anchas por todas españa y aparte no es que esté en buen estado no es que en la mitad de esos casos encima la oralita está en mal estado con peligros de rotura desprendimientos medio rotas sea un estado lamentable que se ve que ha dado 40 diluvios ahí encima lleno de humedades en fin un auténtico desastre y muchas veces la oralita se suele utilizar para cobertizos para cubrir almacenes pero que muchas veces algún alguna vez me encontrado incluso que la oralita cubre algún espacio donde se vive un espacio útil de vivienda y eso ya es un disparate absoluto con la ley en la mano que es el decreto 396 no es obligatorio de retirar la oralita con amianto no es obligatorio salvo en dos casos primero cuando haya llegado al final de su vida útil quiere decir sobre todo por filtraciones de agua porque el agua la ha puesto en mal estado el líquido la ha puesto en mal estado y la ha deteriorado y segundo cuando está claramente llena de desperfectos tiene rotura desprendimientos elementos que están salidos trozos que se han sido pegados unos encima de otros de mala manera pero salvo esos dos casos se considera que no es obligatorio retirar la oralita con amianto nunca salvo que ha llegado al final de la vida útil cuando ha llegado al final de la vida útil ahí está el problema que en todos los casos depende de la visión del técnico si por mí fuese toda la oralita sería retirada de España y del mundo ahora mismo si yo pudiese apretar un botón donde pusiese destruir toda la oralita del mundo y volatinizarla lo haría inmediatamente porque porque la oralita con amianto a la más mínima manipulación desprende unas fibras que pueden causar cáncer si se respiran imaginamos el peligro que tiene en elementos que están en las inmediaciones de donde tú vas todos los días donde paseas todos los días a colgar la ropa a tender la ropa o a jugar y cualquier mínimo toque que hagas accidental te puede hacer respirar elementos cancerígenos por lo tanto eso de la vida útil yo me lo tomo con filosofía pero yo las retiraría ipso facto y en el acto retirar la oralita como siempre supone algún esfuerzo extra para los propietarios y las comunidades de propietarios y claro mucha gente piensa no si no la toca no pasa nada no yo ya a mí no me molesta y aunque esté muy fea a mí no me molesta que pueda seguir ahí y ya cuando pueda ya la quitaré no no es que no la puedes quitar tú olvídate de quitarla tú tú no puedes tocar eso tiene que ser personal altamente especializado o sea que tienes que llamar a los a tu ayuntamiento y pedir que te informen sobre quienes se encargan de recoger la oralita y entonces iniciar los trámites vienen unos señores con unas escafandras con súper protecciones y vamos te retiran pero con todas las medidas de seguridad es necesaria pero olvídate de hacerlo tú y que te está jugando la vida directamente bueno ya no digamos dónde vas a dejar la oralita que te has retirado ilegalmente dónde la vas a dejar porque eso es un elemento altamente tóxico que tiene que ser tratado de una manera especial yo cuando me encuentro con un elemento de uralita ya aquí estoy hablando de inspecciones técnicas edificios cuando me encuentro con un elemento de uralita realmente no tengo potestad para decir que lo quiten para obligar que lo quiten en las comunidades vecinos pero si tengo la potestad para decir que una recomendación muy seria es que lo quiten pero una recomendación muy seria y evidentemente si el elemento está en mal estado y así que tengo que poner una deficiencia grave y ordenar que contraten a alguien para que lo quite personal especializado en la retirada de residuos tóxicos porque la uralita en mal estado es un residuo tóxico y si me apuráis en buen estado también es tóxica por favor hagamos todo lo posible para retirar esta lacra de material de todo el mundo bastantes problemas tenemos ya como para encima estar dando rodeos sobre una ley bastante inútil que espero que sea actualizada en breve porque es increíble que todavía no sea obligatorio retirar la uralita por ley es increíble yo no me lo explico esto no me lo explico cómo se distingue la uralita mira lo sabes cuando la ves porque es un es un elemento tan incrustado en nuestro cerebro que casi todo el mundo sabe ya lo que es la uralita si esas placas que suelen ser onduladas con un color grisáceo con muchos puntitos como si fuesen los cráteres de alguna pero microscópicos y muy geométricos y que tienen un color feísimo además pero feo con ganas y que por muchos que lo pinten siguen los huequecitos esos cartesianos siguen delatándola pero de una manera clarísima y luego evidentemente ya no estamos hablando ni siquiera de los depósitos de agua de fibrocemento con amianto eso es el sumum del disparate gente que bebe agua o que consume agua acumulada en depósitos con elementos cancerígenos por suerte sólo ha habido un caso en los miles de visitas que yo he hecho que he visto que un depósito de fibrocemento con amianto esté todavía operativo y he tenido que decir que lo retiren inmediatamente la ley no está con nosotros nosotros tenemos que ir por delante de la ley ir con sentido común hay elementos cancerígenos campando por todas anchas en nuestro país pues los tenemos que evitar y de hecho esto es una cosa que que sucede sólo en españa porque nuestros vecinos los franceses yo he hecho tratos con algunos administradores de fincas franceses alucinan de que en nuestro país todavía esté permitido conservar edificaciones con oralita siempre que no hayan sido hayan llegado al final de su vida útil a ellos les parece eso inconcebible y a mí también yo no lo entiendo por lo tanto fuera la oralita destruyamos la siempre con la ayuda de personal altamente cualificado y especializado en recibos tóxicos nunca nunca nosotros mismos hasta el próximo vídeo si te ha gustado este vídeo puedes hacer dos cosas suscribirte a mi canal alejandro darias arquitecto para saber cuándo publico nuevo material y compartir este vídeo con tu familia y amigos en las redes sociales